¿Qué tal familia maravillosa? El día de hoy vamos a preparar un guiso de caigua Especialmente un pedido de nuestro señor camarorjo Entonces sin más que decir hermosa familia pasamos a la cocina Ahí está, vamos a picarla entonces en cuadradito De muchas formas podemos cocinar, también podemos licuar la cebolla, podemos rayarlo Yo lo voy a picar en cuadradito hermosa familia, ahí está, mira Estamos picando en cuadrado para nuestro adrezo Listo, listo, ahora sí hemos echado un poco de aceite También echamos toda la cebolla Si tiene más cebolla chévere, échalo más porque va a dar más sabor también Echamos también ajos, ají especial Y removemos Y vamos a remover para que el adrezo empiece a cocinar Echamos pimienta, también echamos comino Y dejemos que dore un poco más Ahí está, mira como está saliendo Todo el adrezo doradito Ahora sí echamos todo el pollo El pollo no le he dorado para nada Así nomás vamos a hacer un guiso Y removemos Y le dejamos un poquito en el fuego hasta que nos ponemos a picar las papas Yo de esta manera voy a picar Ustedes lo pueden picar a su forma o también cuadrado O de muchas formas Entonces yo lo voy a picar Ahora sí terminé Vamos a echar a la olla las papas También echamos un poco de agua Para que tenga jugo nuestro guiso Echamos sal al gusto Removemos Y vamos a dejarlo un poco más Que hierva Hasta que pelamos Y picamos nuestra zanahoria Ahí está Vamos a pelar Y luego vamos a picar Yo voy a picar en círculo Y luego lo voy a cortar de la mitad Para que esté más chiquita la zanahoria Ahora sí echamos en el guiso para que avance Va aquí y hierva juntos con la papa Con el pollo Ahí está Le dejamos hervir Continuamos con la caigua Porque la caigua tiene que ser un hervor Nada más hermosa familia Vamos a sacar las semillas La raíz adentro No sé cómo le llaman Pero vamos a sacarle y dejemos limpio todo Ahí está listo Vamos a picar De esta manera vamos a picar hermosa familia También se puede picar en cuadradito Yo lo voy a picar así No sé cómo le llaman En juliana O en bastones No sé cómo le llaman Yo creo que en juliana Ahí está Corte juliana Ahora sí hermosa familia Vamos a echarlo Mira está hirviendo nuestro guiso Vamos a echar nuestra caigua Recuerde hermosa familia Que el caigua tenemos que sacarlo Un hervor Nada más No tiene que cocinar demasiado Para que no pierde el sabor Ahí está Vamos a removerlo Para que se combine todo Y luego Vamos a dejarla hervir Unos minutos Un minuto nada más Para que la caigua también De un sabor Y esté crocante Listo hermosa familia Ahí está Pasamos a servir Vamos a servir Vamos a servir también Acompañada con arroz blanco Ahí está Mira cómo está saliendo Qué delicioso Hermosa familia Ahora sí me toca probar Y vamos a comer Dios me lo bendiga Chao